En este episodio conversamos con el gran Rainer Torres. Rainer, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Trinchera Quema Podcast. ¿Qué dices? Muchas gracias por la invitación, Pedro. Un gusto poder conversar contigo. Y bueno, lo que me quieras consultar, preguntar, aquí estamos. Rainer, este es un espacio que está dedicado para hablar sobre la U y teníamos mucho interés en conversar contigo por lo que has representado y representas por el trabajo de embajador para universitario, para lo que ha sido su pasado, su presente y para su futuro. Entonces quería empezar un poco hablando de tus inicios en el club. Estaba revisando tu currículo, digamos así, en el fútbol luego del paso por Europa. Tú vienes al Perú y juegas siete partidos en la U nada más. No sé si estoy bien en la cifra. ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Qué pasó? Primero, fue muy curioso mi llegada a la U en realidad, porque yo estaba en Alemania, me voy a Austria por una mala decisión personal de joven que quería jugar, ser titular y en Alemania no me daban la opción de ser titular indiscutible. Después me di cuenta que eso no existe, pero mi, pero mi, no sé, mi juventud me hizo equivocarme, me fui a Austria, no me sentí cómodo en Austria, no me gustó mucho a comparación como era en Alemania. Después estuve un año en Austria y cuando me pidieron para renovar, dije que no y quería regresar a Alemania, esa era mi primera opción. Pero en ese transcurso, mi padre me dice, oye, hay una opción en la U. Yo era hincha de los chiquitos y me dice, mira, vamos a la U, llegas a la selección, te vende afuera y vuelves a dar el salto a Europa. Para esa era la idea, ¿no? Entonces agarré y dije, ya, perfecto. No sabía la situación de la U, no me había informado de la situación económica, porque allá no había internet como había ahora, ¿no? Que te puedes informar de muchas cosas. Solo veía, bueno, los partidos, ¿no? Y yo había quedado con el tricampeonato, ¿no? Y bueno, la apertura del 2002, esas cosas sí se veían en los partidos, ¿no? Y bueno, vengo a la U y llevo a la U y me acuerdo que Quiroga me recibe y me dice, oye, yo no te he pedido. Y yo dije, bueno, pues si no me ha pedido, entonces no hay ningún problema, me regreso a Alemania y veo otras opciones. Ya, bueno, no te he pedido. Y yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? No me ha pedido, me ha dicho que no. Y bueno, a la media hora sí me llamaba pausa otra vez. Y me dice, oye, mañana venga el entrenamiento, está todo solucionado. Ya, bueno. Y yo había venido pensando que tenía contrato. O sea, que yo iba y firmaba mi contrato y ya estaba. Y ahí me dijeron, no, que te vas a aprobar. Y yo dije, bueno, ya estoy acá. No hay ningún problema tampoco, no me hago ningún problema, ¿no? Bueno, aparte ya puedo demostrar lo que puedo hacer. Hice la prueba y Quiroga me dice, ya, ¿dónde juegas? ¿En qué posición juegas? Yo juego en el medio. Así te preguntó. Así me preguntó. Hicieron partido, de acuerdo, clarito. Y me dice, ¿en qué posición juegas? Yo juego en el medio. Dice, no, en el medio tengo mucha gente. Vas de marcador. Así. Y me dijo, vas de marcador derecho. Dije, bueno, voy de marcador derecho. Y me puso siempre marcador derecho. Yo no lo hice tan mal. Y me puse en marcador derecho. Claro que nunca me sentí cómodo en marcador derecho. Pero bueno, cuando el entrenador te dice, acá, bueno, tienes que hacerlo. Y bueno, los primeros partidos, sobre todo, no jugaba, ¿no? Porque había otro equipo, el equipo titular. Y después, bueno, juego un par de partidos y me lesiono. Me lesiono. Y cuando estaba ya recuperándome, viene la huelga. Ah, claro. Entonces, no, fue un año, fue un año malo, pues, ¿no? Oye, ¿me tiraron a pagar o no? No, me pagaron 100 dólares en esos cuatro meses. No, lo más gracioso es, mira la situación que estamos, que yo venía a Alemania, pues, de Austria, ¿no? Y todo es más... Claro, eso es organizado, ¿no? Claro. Entonces, de pronto dicen, oye, están pagando arriba. Estamos en un mental y dicen, están pagando en las oficinas. Yo digo, bueno, ya voy mañana, ¿no? Tampoco era que ganara mucho, ¿no? Y me dicen, no, se acaba el dinero y no te pago más. No, me dicen. Sí. Sí. Me digo, ya, por si acaso, ya, mejor voy. Te juro, tres horas esperando en la cola, tres horas esperando en la cola, y me dieron un sobrecito con 50 dólares. Ya. Y así dos veces. Increíble. Imaginar. Hay una, hay una revista, el gráfico creo que era, que me hizo una nota cuando en mi tiempo de cristal. Y yo dije, fue el peor año que tuve. Y claro, cuando quisieron vender, sacaron el contexto y dijeron, la U fue el peor, lo peor de mi vida, una cosa así. ¿No? Cuando me refería claramente a la situación, ¿no? Lesionado, huelga, jugué, jugué de marcador si es que jugaba. Claro, si jugaba. Me pagaron 100 dólares en cuatro meses. Increíble. Entonces, toda la situación nunca lo había visto. Y yo he tenido la suerte, y en verdad, yo siempre digo que soy un privilegiado del fútbol, porque he tenido la suerte de estar en equipos serios. Bien en Alemania, en Austria, bien en Cristal, en Melgar fueron serios. Y en la buena época que estuve, excepto el 2010-2011, nos cumplía, ¿no? Entonces, bueno, esas son las razones por las cuales jugué poco, creo que ese año. Ahí te regresas a Austria, luego vas a Cristal, y después vuelves a la U. Ahora, ¿viste a la U con resquemor? No, no, mira, yo, bueno, es un poco largo, ¿no? Lo que te voy a contar, así que no sé si tenemos tiempo. Pero lo que pasa es que cuando termina mi época en la U, yo decido retirarme del fútbol. Yo voy a Alemania, y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar más. Y le digo, mira papá, lo que pasa es que he conocido a una mujer en Perú, y me he enamorado, y quiero regresar a Perú, ¿no? Y quiero regresar a Perú, estar con ahí un tiempo, ¿no? Y ver si esto funciona, y ahí después seguir mi vida, pues, ¿no? Fuera del fútbol. Me dice, ya está bien. Llego a Perú, y mi hermano me dice, Rainer, Gerson Galvez está de preparado físico en cristal. Gerson Galvez es un amigo de la familia desde muchos años, y me dice, ¿por qué no vas a hacer un entrenamiento de prueba en cristal? Yo había traído mi par de chimpunes, así para las pichangas, y dije, bueno, no tengo nada que perder. Y fui, te juro, no fui con la intención de quedarme con eso de que vas y te tiras de cabeza y dices, esta es la oportunidad de tu vida. No, no fui con la intención de que estoy acá, voy a jugar fútbol una semana, porque me han dicho una semana que me ven, así que voy a probar. Si no sale, sigo con mi vida. Y me quedé. Y bueno, me trataron muy bien, fue muy serio, y en el 2007, y bueno, después en el 2005, cuando empiezo a ser titular, llevo a la selección rápido, ya el ascenso como que fue muy rápido, fue bien rápido. Ahí sí no te preguntaron de qué juegas. No, me habían llevado cristal, yo había hecho las pruebas por derecha, de marcador y volante. Claro, y lo que pasa es que llega Chemo, el 2005, y Chemo se le lesiona un 6, al otro, a Grauco, que jugaba de 6, lo quería poner de central, y al otro se le impulsaron. Entonces, no habían 6. Entonces, agarra y me dice, yo me acuerdo en el camarín, me se sienta de mi costa, me dicen, tú puedes, me dice Chemo, tú puedes jugar de 6, porque mi hermano Feri, de Fernando, me ha dicho que tú juegas de 6, claro. Y yo en la U me quejaba todos los días con Fernando, y le decía, me pone marcador, yo soy 6, yo soy juega en el medio, me pone marcador, y seguramente eso le comentó. Entonces me dice, tú juegas de 6. Y yo le dije, sí, claro, feliz y contento. Y esa vez, yo me acuerdo que fue la primera vez, después de años, que dije, este es mi partido. Y me tiré de cara, corrí lo que no había corrido años anteriores, hice todo, y bueno, y me quedé, el siguiente partido igual me puso igual, y me quedé, y ahí empezó todo el cambio, pues en mi vida futbolística en realidad, porque a los dos meses de ser titular, ya llego a la selección, y bueno, ya viene el cambio, y seguimos campeones a fin de año. Pero bueno, yo siempre, como te decía, mi intención, yo me acuerdo la conversación, la conversación de la primera vez con mi hermano, cuando yo iba a venir a la U en el 2003, y yo le dije, yo tengo que sacar, un poco, suena un poco egocéntrico tal vez, ¿no? Pero yo le dije, yo tengo que sacar a la U campeón, yo te prometo que yo voy a sacar a la U campeón, la primera vez. Y cuando vine la primera vez, y fue todo lo contrario, que me fui desilusionado. Por eso yo me he decidido retirarme, porque la desilusión fue muy grande, ¿no? En un momento estás jugando, firmas tu contrato en la Bundesliga, y después no juegas ni en la Liga peruana, como que dices, ¿qué pasó? Claro, claro. Y me solucioné bastante, y por eso he decidido retirarme. Bueno, después, como te digo, en el 2005 empezó el ascenso de alguna forma, pero mi idea siempre fue regresar, jugar en la U, campeonar en la U. Y en el 2008, yo ya estaba casado, bueno, la mujer con la que te cuento es mi esposa. Tu esposa, sí. Sí, es mi actual esposa. Bueno, solo he tenido una, mi esposa. Y, bueno, ya estaba casado, ya tenía una hija por venir, y mi esposa era muy feliz en cristal. Estaba muy contenta. Pero yo le dije, ¿no? Que yo siempre he sido en Chalau, que me conoció así, y yo siempre quería jugar en la U. Y también fue medio gracioso, porque yo me acuerdo que todo pasó en un día. Me llaman lo de la U, García Páez, llaman a mi papá, y me dicen, me ha llamado lo de la U. Y mi hermano, yo me acuerdo donde estábamos, mi hermano, mi hermano es hincha de la U, fanático. Si yo soy hincha, él es fanático. Ya. Estaba mi hermano, estaba mi papá, estaba ahí, y me dice, mira, me ha llamado la U. Y mi hermano y yo nos vimos, y le digo, ya, ¿qué te dijo? Y me dicen, no, ha ofrecido 30% de lo que te ha ofrecido Cristal. O sea, Cristal me había ofrecido un monto para renovar. Ya. Y es más, lo de Cristal decía, lo que le dijeron a mi papá, mira, esto hay, y nosotros no sabemos si Reina se va a quedar de portero, o en Bacus, o dentro, pero él siempre va a trabajar en Cristal. Ya. Esas fueron las ofertas de Cristal, ¿no? Y el dinero. Y me llama la U y me dice, el 30%. Le dije, bueno, estaba casado ya con mi hijo Bernier, o sea, ya era muy complicado. Sí, ya le dije que no. Llamaron a las dos horas, han ofrecido el 50%. Pero ya le dije que no. Llamaron a las tres horas, han ofrecido el 80%, pero le dije que no. Pero papá. Llamaron a la noche y ofrecieron lo mismo que Cristal, mismo monto. No más, no menos. Mismo monto. Y yo le dije, y me dice, ya, mira, ahora, mi abejo me dice, ahora yo voy a llamar a Cristal y le voy a decir que tengo otra oferta, a ver si la supera, ¿no? Y yo le digo, papá, no, no llames a Cristal. ¿Por qué no? Me dice, porque si llamas a Cristal, el Cristal tiene la economía que va a ofrecer más. Y yo no creo que la U vaya a ofrecer más. Y si ofrece más Cristal, yo seguramente voy a dudar. Entonces, no, no, ya con eso me voy a la U. Fue un tema de un día nomás. O sea, en la noche, y en la noche ya estaba posando con la camiseta de la U. Y así fue rápido, ¿no? Te hizo tomar la decisión una cuestión de hinchaje nada más, entonces, porque tú venías con lo que había pasado tres años atrás de que de pronto ibas a recibir sobrecitos de 50 dólares. Primero, claro, consultamos el tema de cómo estaban los pagos. No decían que por el tema de correr el 50% y el otro 50% sí se retrasaban 15 días. Bueno, 15 días, dije, no se puede esperar. Sabía que no era perfecto, pero claro, el hinchaje tomó la decisión por mí. Creo que en el momento que yo decido regresar a la U, yo dejo de ser futbolista profesional y me enfoco más en el hinchaje. Porque en Cresal, la verdad que teníamos todo, ¿no? Tenía todo. Sentía muy cómoda. Mi esposa se sentía muy cómoda también, pero bueno, tienes a veces un sueño de niños y ves la oportunidad. Y yo dije, iba a cumplir 28 años y yo sentía que estaba en un buen momento futbolístico. Dije, este es el momento. Si no es ahora, ya después ir a la U con 30, 31, 32, o sea, no ibas a dar lo mismo. Y por eso me fui. Yo pensaba que ese era el momento preciso para regresar a la U. Bueno, estaba Ricardo Gareca en esa época, ¿no? Estaba Ricardo Gareca. Y con Ricardo tengo una anécdota con Ricardo. Lo que pasa es que Ricardo, cuando tiene a los nuevos jugadores, tiene una conversación a solas con cada jugador y anota todo lo que dice. Toda la conversación lo anota. Él dice para no olvidarse, porque una vez me dijo, el jugador, el entrenador tal vez se olvida todas las conversaciones con cada jugador, pero el jugador nunca se olvida lo que conversó con el entrenador. Entonces tienes que apuntar para que el jugador se sienta que él es importante también. Bueno, la cosa es que estaba escribiendo y en una yo le pregunto, mire, profe, a mí me dijeron que usted me pidió. Y me dijo, no, yo no te pedí. Me dijo, yo no te pedí. Pero me dijeron tu nombre y dije, sí, acepté. Porque en las negociaciones, en esa negociación de un día, me decían, no, Careca te ha pedido y que es una gesta importante y tienes que venir. Y bueno, entonces me pareció muy gracioso. Y bueno, al principio en la U, yo venía con una lesión, me acuerdo, de Cristal. Y al principio que no me había recuperado bien y me costó los primeros meses. Pero bueno, empecé a jugar y todo dio. ¿Te llevaste bien con él? ¿Tuviste algún inconveniente? Muy bien, muy bien con él, sí, muy bien con él. ¿Qué es lo que le pide Careca a un jugador? Al jugador le pide compromiso dentro del campo, sobre todo, pero también, pero compromiso. Pero que sea responsable dentro del campo, quiere decir, asumir las responsabilidades que le toca. Y te da la libertad para que tú decidas dentro del campo. Va a ser la responsabilidad que tienes que manejar, pero te da bastante libertad. Confía mucho en el jugador. ¿Es más motivador o es un entrenador más táctico? Creo que ambas. Creo que eso es lo que lo hace, o lo ha hecho tan fuerte, no tan buen entrenador. ¿Por qué ambas? Porque la verdad tienes una muy buena relación con él, ¿no? O sea, los jugadores tienen muy buena relación con él. Muy difícil que algún técnico, que algún jugador te hable algo malo de Careca. O te diga, no, que esto, Careca esto o aquello. Muy difícil. Creo que no debe existir. Y si existe, no lo conozco. Pero adicionalmente es muy táctico también. Maneja los sistemas, dependiendo del rival. Estudia bastante al rival. Estudia bastante al mismo equipo. Yo me acuerdo que antes no había esta edición de videos. Entonces, él pasaba todo el partido. Ya no le hacíamos nuestra sesión de videos. Él pasaba todo el partido. Y estaba con su VHS. No, con su control. Sí. Con su control. Estaba así. Apretando. Y después, no, ya. Viste. A retrocedería. Ya, miren otra vez. Y avanzaba. Y después retrocedía. Y estaba así todo el partido. Y nosotros nos tirábamos dos horas en ese video. Porque retrocedía. Pero tenía anotadas las jugadas. En qué minuto. En qué segundo. Qué jugadas. Entonces, para eso hay que ver el video. No una vez. Para hacer eso posible, necesitas ver el video unas tres veces. Claro. Entonces, estás hablando de buen. Solo un partido. Ahora, imagínate todos los partidos que uno tiene que ver como entrenador. Y él creo que es detallista en eso. Tú tienes. Yo reconozco. No sé si lo sientes tú igual. Dos etapas de jugador. Tu primera etapa es un seis neto. Esos que mordían por todo el medio campo. Por día y quitaba. Y luego ya en tu segunda etapa te vuelves más diez. ¿No? Que rompes y comienzas a repartir pelota. En esa época, cuando llegas a la U. ¿Cómo te sentías? ¿Tú estabas en ese tránsito? ¿O todavía estabas ya? ¿Todavía te sentías más medio centro? No. Una cosa que yo estaba seguro cuando llegué a la U. Era que en las posiciones estaba Toñito y Chevasco. De seis. Entonces, cualquiera de ellos dos podía jugar. Y eso me iba a aliviar la marca. Me significa que iba a tener más libertad de ir hacia adelante. Eso analicé también antes de ir a la U. Porque yo sentía... Yo había jugado en cristal mucho de seis. Yo tenía, de acuerdo, en el medio campo a Soto, a Quinteros y a Cegarra. Que con el balón son muy buenos. Pero en la marca no te ayudan. Ni con un plumón marca. Entonces, pero cuando teníamos la pelota, olvídate, ¿no? Claro, claro. Pero marcaba prácticamente... O sea, la mayoría dejaste marcando y no podía ir hacia adelante. Y a mí me gustaba ir hacia adelante. Yo siempre, chico, era un seis que siempre llegaba. Y no tenía... Y no había, de alguna forma, He hecho lo que tanto me gusta, ¿no? De llegar al arco rival. Y en la U había esas posibilidades también. Y eso me cayó como anillo al dedo. A mí me dicen que mi mejor etapa fue en cristal. Muchas personas, ¿no? Pero yo me quedo totalmente con la U. Y con mi segunda etapa, ¿qué dices, no? Claro. Porque en el 2008 yo era más mixto. Pero en el 2009, cuando llega Añol, como que jugaba Añol y yo en el medio, ¿no? Claro. Entonces, Añol tampoco... O sea... Tampoco marcaba nada. Ya era directo. Y Añol en ese entonces era director técnico. Porque señalaba ya... Que se cansaba más con los brazos. Sí. Pero igual, ¿no? Cuando tenía la pelota en los pies. En crack. Pero... Pero después... Por ejemplo, cuando se van los mayores. Y tengo que asumir de alguna manera la responsabilidad dentro del campo. Porque teníamos muchos chicos en el 2012, 2013. Claro. ¿No? Teníamos muchos chicos. Yo me quedo con esa etapa. Yo he visto videos de ese entonces. Me pongo a ver videos que me pasan a la gente, ¿no? Siempre con recuerdos que tienen. Y yo me quedo definitivamente con ese... Porque de alguna manera... Sentía en ese momento, pero ahorita lo siento... Lo veo más. Porque ya lo veo de fuera. Que asumía esa responsabilidad. ¿No? De agarrar la pelota y decir, vamos. Vamos para adelante. Y yo creo que esa es la faceta que más me gustó. Entonces, ¿quiero entender con esto que te sientes más cómodo con el campeonato del 2013 que con el 2009? ¿O es difícil elegir? Eso es como si me dieras a elegir entre mi hija y mi hijo. Ah, ok. Es diferente, ¿no? Es diferente porque el 2009 es el campeonato perfecto, ¿no? Fue mi primer campeonato. Fui elegido mejor mediocampista. Contra el clásico rival. Claro. En un monumental lleno de hinchas cremas. Después de nueve años, llegar a la U y campeonar. No, o sea, fue todo como que, si te lo imaginas desde chico, así era. Y el 2013 fue totalmente diferente. Porque en el 2009 teníamos un equipazo. ¿No? Tenías un plantel. Claro. Tú veías el plantel del principio año y decías, peleamos campeonato. No sé si campeonato, pero peleamos campeonato sí o sí. Y el 2013 fue totalmente lo contrario. Yo llegué a la pretemporada del 2013 y veníamos de un 2012 malo. Claro, que pudieron bajar, ¿no? Sí. Estuvimos, la apertura estuvimos bajos. El caso era como que nos nivelamos un poco, ¿no? Pero en el 2013 yo llegué a la pretemporada y dije, oh, otro año difícil. Otro año complicado. Lo bueno es que en el 2013 nos sorprendieron jóvenes como la Hiena Gómez, como Diego Chávez, como Canchita, después vino Raúl, pero también los que venían atrás como Romero, Vargas, Guarderas, todo lo que estaban ahí, sumaban. Pero sumaban, ¿no? Entonces, se hizo un equipo competitivo. Y aparte veníamos con todo. Lo del 2011, por ejemplo, fue bastante fuerte. Y el 2012 la decisión de quedarnos. O sea, mi decisión de quedarme o no. No, porque veníamos de una situación muy, muy complicada. ¿Cuántos meses dejaron de pagarte? Ocho meses. Ocho meses, ¿no? Ocho meses, claro. Ocho meses del 2011. Pero claro, la primera vez que nos pagaron fue en marzo. Quiere decir que estuvimos 10 meses, sí. Todo el año sin cobrar, prácticamente. Sí. Y yo me acuerdo que Chemo me llama y me dice, Rainer, mira que el club nos necesita. Y este año probablemente no cobremos. Así te dijo. Así me dijo. Este año probablemente tampoco cobremos. Pero el club nos necesita. Y bueno, ya es complicado con dos hijos, ¿no? Obvio. No, pero, pero, y claro, yo en ese momento tenía algunas ofertas también. Pero bueno, es ese tema de que quieres ayudar al club y sacrificas algunas cosas. Y tengo una curiosidad. ¿Cómo vivieron? ¿De dónde sacaban plata? ¿Cómo pagabas? Tu esposa seguramente te estaría pidiendo, te estaría marcando más que tú en tu mejor momento. No, yo, bueno, yo no puedo hablar de los demás. Porque no sé, nosotros en muchos casos hacíamos chanchitas, los más grandes, para darle a los chicos también. Porque en mi caso, bueno, yo ya venía de años, de años jugando, ya tenía de alguna manera un respaldo económico. Y aparte yo en ese momento tenía una empresa que en ese momento le iba bien. Bueno, no sé si la gente sabe, pero ya lo digo. Yo tenía una discoteca en ese momento. Ajá. Creo que nadie, muy poco lo sabe. Yo tenía una discoteca. Y bueno, y tenía ingresos por la discoteca. Entonces, bien o mal tenía. ¿Tú sí la podías llevar? Yo sí, yo sí. Entonces, el 2012 cuando pasó eso, fue más llevadero de alguna forma. Cuando Chemo me dijo, no vas a cobrar, yo dije, bueno, bueno, haces unos sacrificios, pero ya tenés el respaldo por el otro lado. Es un ingreso. Dime, y las chanchas que dices que hacían que eran para ayudar a los chicos. Ahora, ¿es cierto lo que decían? ¿Es que Chemo invitaba a comer a su casa? A mí no, ¿eh? ¿A ti no? A mí no me invitó nunca. No sé si, la verdad que no sé si invitó, pero hay una cosa que sí hizo. Y fue hacer una, fue hacer una, ¿cómo se llama? Una concentración en su casa, antes de un clásico, creo. Un partido, no me acuerdo si fue un clásico o fue un partido. Pero fue, fue antes de un partido, de todas maneras, que hizo una concentración, puso la comida, ¿no? Y eso sí hizo, ¿no? Pero eso fue una vez. Tampoco no es que lo haya hecho cada rato. Ya, ok, ok, ok. Pero fue durísimo, ¿no? Porque, como tú ya dices, el 2009 tenía un equipazo, más o menos algún respaldo económico. Y luego, después de esa campaña de la Libertadores en el 2010, como que todo se hunde, ¿no? Sí, el 2011, ¿no? El 2010, cuando sale Reynoso, creo que el equipo se bajó, se bajó un poco, ¿no? Veníamos de hacer una muy buena Copa Libertadores. Sí, una muy buena. Nos eliminaron por penales, teníamos un equipo muy, muy bien conformado. Pero el 2010, no, no fue bien con la salida de Reynoso, como te digo, como que el equipo se bajó, se bajó un poco. Y el 2011, supuestamente, y bueno, armamos un equipazo. Equipazo teníamos. Claro, claro, sí me acuerdo. Carísimo también. Sí, lo malo es que a los tres meses nos dejaron de pagar. Creo que lo cobramos enero, febrero, marzo. Fueron los únicos meses que cobramos. Y luego era una constante en el entrenamiento de ver qué hacíamos. ¿Entrenamos o conversamos sobre qué hacemos? Y era algo del día a día. Todos los días, yo me acuerdo, todos los días nos juntamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y todos nos mirábamos, ¿no? Y era un problema, ¿no? Porque pasaba un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Yo te digo, el equipo, ese equipo que teníamos al día, tranquilamente, digamos, más lejos en la Copa Sudamericana. Ni qué decir en el campeonato. Claro, claro. Lo que pasa es que una semana antes nos juntamos y dijimos, miren, esta semana jugamos contra Vasco de Gama. No hablemos de plata, no hablemos de nada ya, y nos concentramos solo en Vasco de Gama, ¿no? Y nos pusimos a entrenar, nos pusimos a poner en verdad, y le ganamos a Vasco de Gama 2-0. Después otra vez subieron el tema del día a día, y después, cuando quisimos, dijimos, ya, esta semana jugamos contra Vasco de Gama, nos ponemos otra vez serios, solo pensando en Vasco de Gama. Pero ya en un momento no te dan a ese nivel. No es que entender, tú tienes que tener un entrenamiento constante durante el tiempo, porque no simplemente dices, hoy día empiezo a entrenar bien, y el domingo ya juegas bien. No, eso es imposible, ¿no? Y eso nos pasó factura, ¿no? Porque si no... Sí, si no, si llegan de frente, pueden haber avanzado, ¿no? Ese partido con Vasco se pierde por desconcentraciones. Además le hacen dos goles, ustedes a ellos allá estuvieron en ventaja, ¿no? Sí, pero ese nivel ya no te da, no te da... Si no estás bien entrenado y concentrado durante todo un tiempo, ¿no? De trabajo. Y eso no teníamos. Teníamos, como te digo, meses, de meses, sin cobrar un sol. Y yo me acuerdo, me acuerdo cuando fuimos a jugar a Argentina y antes del entrenamiento llega el gerente, no me acuerdo cómo se llama el gerente, Sánchez creo que se llama, y entra al Camerín antes de entrar al campo y nos dice, he hablado con el presidente y me ha dicho que no va a pagar un mes, no va a pagar dos, va a pagar tres meses. Y la gente dijo, wow, wow. Y salimos al campo, ¿no? Y cuando entramos, dice, señores, el presidente me ha llamado, está feliz por el resultado, no va a dar solo tres meses. También va a poner una camioneta para que la sorteen, un auto, para que la sorteen y se dividan el premio. La gente, wow. Y nunca llegó, ¿no? Me acuerdo otra vez que llegó al Monumental, Pacheco, llegó al Monumental y llegó con una hoja. Y me dice, miren, ya tengo, ya tengo la respuesta del banco, no me acuerdo qué banco, un banco inglés, cinco millones de dólares, ya me va a llegar. Ponte, estamos cinco, y dijo, está llegando en dos semanas, el quince está llegando, el quince cobran todo. Y hasta ahorita esperamos, ¿no? Dime una cosa, y ustedes cuando escuchaban a, veían a Pacheco que decía esas cosas, lo veían a su, a su, a Enrique Sánchez, creo que era su asistente. Sí, Enrique Sánchez. Por gerente, sí. Cuando él escuchaba que él decía que quería que la use el Barcelona de Sudamérica, y demás, ¿qué conversaban ustedes? ¿Qué sentían? ¿Se reían? ¿Se burlaban? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, tú no crees, pero siempre quieres tener esa pequeña ilusión de que, de que te van a cumplir. Ojo, mira Pacheco, mira cómo es, Pacheco me había, o sea, nos había de alguna manera engañado todo eso, todo ese tiempo. ¿Ya? Y yo tenía, en mi contrato, él me dijo, mira, mira, a veces es una peca inocente, ¿no? En mi contrato agarra y me dice, mira, el 2012, me dice, después de todo lo que había pasado, después de todo, agarra y me dice, mira Rainer, yo te, la U como tal, te puede pagar una parte, pero yo, de Santo Domingo, de mi empresa, te voy a pagar otra parte. Y yo, después de todo lo que había pasado, le creo. ¿Ya? Y firmó, ¿cómo se llama esto? Mi contrato en la U, y también, o sea, Un contrato privado con Santo Domingo. Con Santo Domingo. Que me pusieron como imagen de Santo Domingo, una cosa de... Y dije, bueno, nunca me pagó, ¿no? Quedó ahí. Y después, o sea, al final me quedé en la U, por mucho menos de lo que... De lo que había quedado. Y después, cuando viene todo este tema de copy, ¿no? Y entra todo. Yo pensé en meter toda mi deuda, pues, ¿no? Es la de la U y la de su domingo. Y él me llama y me dice, Rainer, no lo metas, yo te voy a pagar. Y yo otra vez le creo. Otra vez le creíste. Le creo, y yo voy a pagar. Y no lo meto. Y ya, pues. O sea, pecas de inocentes, sí, porque al final no le crees, pero tienes esa cierta esperanza que sí se haga, ¿no? Y eso nos pasó durante todo el año. Cada vez que venía, la gente decía, no, pero no se está mintiendo, no se está mintiendo. Pero si no, hay que esperar, aunque sea. Y así estábamos durante todo el año. Ahora, pero eso pasa que en el fútbol, tú has trabajado en Melgar y en Guizal, que son instituciones serias. A menos cuando iba a hacer todo Melgar, Melgar empezó a fortalecerse institucionalmente. Pero en general, en el fútbol peruano, eso es común, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que con la agremiación mejoró mucho las cosas, pero todo sigue siendo manejado de forma amateva. ¿No? En primera, mira, si en primera suceden estos casos, en segunda, imagínate, ni qué decir Copa Perú, ¿no? Pero en segunda, yo conozco muchos casos, he escuchado de muchos casos, de que terminan así, con engaños, pues mentiras. Dime, ¿Apacheco lo has vuelto a ver? No, no, me llamó, me llamó, bueno, me escribió, hace dos años, creo, no, un año, yo había hecho el embajador, y me escribió y me dice, felicitaciones por el embajador, quiero juntar algunas cosas para salvar a la U. ¿Así? Así me puse, sí, y bueno, no, o sea, no, no, no le hice caso, más que todo. Ya, ¿para qué? Claro, imagínate con todo lo que ha pasado, además, entiendo que hasta perdió su empresa, me parece, ¿no? Sí, escuché eso, pero no, no sé, la verdad que no, no sé nada de. Reiner, nos queda un poquito tiempo, si se corta, quisiera por favor que te vuelvas a enlazar, te pasamos un enlace para 10 minutos más, porque quería también hablar sobre el tema de embajador, pero quiero cerrar la parte de, referida al, a tu paso por la U. Reynoso, ¿cómo lo definirías tú como técnico? Yo creo que es un entrenador muy, muy, no, no deja nada al azar, muy estudioso, como te comentaba, los videos de Gareca, él debe ser más obsesionado aún con los videos, con cada jugada, de cada jugador, eso, eso lo vi una vez con San Paolo y también, pero creo que él es más criterioso en algunos casos. ¿Algún ejemplo que te acuerdes algo, un detalle que te llamó la atención? Mira, nosotros siempre hacemos los videos, pero lo que parecía curioso, es que, no, no solo es un entrenador que te, que te, que te estudia, sino, que te lee el juego, porque, por ejemplo, nosotros hacemos los videos, y él decía, mire, por ahí te van a atacar, esta jugada te van a hacer, y efectivamente, esa, te atacaban por ahí, y te decían esa, esa jugada. Claro, cuando te hacían un gol, como él predijo, olvídate, era, era como si te quisiera matar, pues, ¿no? Pero, pero, es una persona que estudia bastante el juego. No te escuché muy bien, él, él ensayaba una jugada, y te decía, hay que hacer esto para que no te hagan el gol, y cuando te hacían el gol, no, te mataba, te mataba, ¿no? Te quería matar, porque él predecía por dónde te iba a hacer daño el rival, y no, no es que lo predecía, es que lo estudiaba, lo analizaba, por eso digo, que tiene muy buena lectura del juego también, ¿no? No solo es simplemente ver el video, sino es estudiarlo y analizarlo, y efectivamente, lo que él te decía, eh, tenías que hacer el caso porque por algo era, ¿no? Entonces, muchas veces pasó, pasó, pasó eso, ¿no? Que, no sé, te decía, te van a atacar por acá, te van a hacer esta jugada, y pasó alguna vez que nos han, nos hacían gol por esa jugada, y no, olvídate, no sabes cómo se ponía. Reina, te estabas contando una anécdota de la final con Reynoso. Ah, sí, eh, lo que pasa es que Reynoso siempre decía, se la juega a Cazulo y tienes que estar cerca, tienes que estar cerca, me decía, me metía eso, tienes que estar cerca, para cuando salí, cuando presionamos, tienes que, tienes que ubicar a Cazulo y presionarlo, porque esa es la salida. Entonces, eh, viene la jugada, la última jugada, y, y Kina la lanza, y Reboreo se la da a Cazulo, y yo estaba atrás, yo estaba atrás, y cuando veo que se la van a dar a Cazulo, dije, no, estoy lejos, estaba lejos, como 20 metros, y me metí un pique, o sea, arranqué con toda la velocidad, porque yo lo que pensaba en ese momento, era, si no estoy ahí, la puteada que me va, disculpa, pero la, lo que me va a decir, lo que va a decirme, Reynoso, y lo primero que se me vino a la cabeza, y me metí el pique, y bueno, se le pasa a Cazulo, y me agarró con el pique, solo puse el pie, y seguí de frente, ¿no? Pero, pero a ese, a ese punto, a ese punto, Diego lo dejó. Ese fue el del 2015. Dime, y, ¿qué final, no sé si llamarla valoras más, o te pareció más difícil? La, la, una de las que jugaste con Alianza, en el 2009, o, la del 2013, con el gasilazo en Huancayo. Más difícil, creo que fue la de, la del 2013. La del 2009, teníamos mucho equipo, era, era, nos sentíamos, en el buen sentido, nos sentíamos ganadores antes ya, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, no de triunfalismo, sino que sentíamos que, que, que teníamos con qué campeonar, si, si, si nos poníamos serios, responsables, comprometidos, campeonamos sí o sí, ¿no? eh, pero, como te dije, ¿no? Más disfrutar uno u otro, difícil, elegir entre uno y los dos, porque cada uno tiene su, su, su tema especial, ¿no? Pero, claro, como te dije hace un momento, campeonar, eh, contra el clásico rival, en el monumental, estadio lleno, y por el otro lado, después de, eh, el 2013, después de muchos problemas, cuando la gente te cuestionaba, gente cercana a mí me cuestionaba por quedarme en la U, porque estaba loco, decían, estás loco, si no hay plata, y etcétera, y después a los dos años terminas campeonando, eh, en Huancayo, en altura, en penales, eh, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, los dos, lo, 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 lo disfruto de, de la misma forma. Y en esa última campaña, hubo un partido, que digamos, no sé si lo sintieron igual ustedes, que fue el punto de quiebre, cuando pierden con cristal, cuando hay dos chicos que tienen un problema, que salen de la concentración. Sí, bueno, después del partido nos, nos juntamos, eh, conversamos, nos dijimos las cosas, las cosas en la cara, como se tenían que ser, en ese momento, eh, lo bueno es que, que en ese momento, los chicos, bien o mal, hacían mucho, hacían caso, tomaba la responsabilidad, como siempre le decía, ¿no? Al final, fuera del campo, fuera del campo, para afuera, los que asumimos la responsabilidad, somos nosotros los grandes, nos bancamos todo, pero siempre y cuando, eh, veamos que, 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 el compromiso de los menores también, ¿no? Entonces, creo que eso fue una, una buena señal, y al final, llegamos a un buen entendimiento, que, que al final terminó en el campeonato. Tú, tú te vas de la U, porque Chemo te ofrece, eh, quedarte en el cuerpo técnico, y tú querías ir jugando, ¿fue por eso? ¿Esa fue la razón? No, eh, el tema, bueno, el tema es que, ya no querían que yo forme parte de la plantilla, de la plantilla del dos mil quince, eh, Ibáñez no me tenía en sus planes, y bueno, y Chemo tampoco, pensaba de que yo estaba en un punto para retirarme, ¿no? eh, agarró y me dijo, mira, ya no queremos que formes parte del plantel, pero, queremos que sigas siendo parte del club, y vas a ser técnico, en una categoría de menores, no, no en mayores, en menores, que me daban una categoría, de menores, eh, después, porque iba a tener un partido de despedida, también, pero bueno, que me retirara, pero ya el plan era que me retirara ese año, ¿no? yo le dije, no, iba a cumplir treinta y cinco años, eh, bueno, que quería jugar un par de años más, ¿no? y bueno, el siguiente año termino campeonando, y ¿cómo es la vida, no? eh, me voy a otro lado, campeono, y bueno, y en enero del dos mil dieciséis, tengo un problema de salud, y al final me termino retirando igual, entonces, sí, entonces, la vida te, te, te juega de diferentes formas, pues, ¿no? pero por algo pasan las cosas. Ahora, ¿tú has vuelto a conversar con Chemo luego de eso, o con, con Oscar, este, ¿cómo es tu relación con ellos? No, con Oscar no, no he vuelto a hablar, y con Chemo, bueno, lo he saludado por su cumpleaños, con Chemo está bien, las cosas, ¿no? En realidad, eh, él me ayudó mucho en su momento, me dio muchas oportunidades, que le estoy muy agradecido, aparte fue, fue, mi ídolo de, de pequeño, entonces, eh, le voy, siempre voy a tener un gran, un gran respeto y agradecimiento hacia él, más allá que creo que el dos mil quince, bueno, se equivocó, pero, pero bueno, pues ya está. ¿Pero entiendes esa decisión que él tomó, o crees que? No, no, no la entiendo, porque, como yo lo, lo dije en ese momento, lo conversé con él en ese momento, en la apertura del dos mil catorce, fui uno de los jugadores más regulares, y cuando él estuvo en el, como técnico, fue uno de los más regulares, eh, el clausura, el clausura, no me fue tan bien, pero estuve mucho tiempo lesionado, pero por la premura, por la necesidad, yo jugaba muchos partidos, hasta lesionado, lesionado, con el tobillo así, eh, con, con un tirón, eh, y yo seguía jugando, porque, eh, no pasamos por un buen momento futbolístico, y, bueno, y, y, y conversando con Ibañez, el equipo me necesitaba, no, no podía darlo el cien por ciento, porque no entrenaba, muchas ocasiones no entrenaba, todos los días, entrenaba un día antes, o días antes, y eso, a mi edad, bueno, en ese entonces, sí se, sí se notaba, pero en general, yo creo que, yo creo que, que hice un buen rendimiento durante el año, por eso tuve, las ofertas que tuve el, el dos mil quince, ¿no? Y Chemo sabía, porque Chemo me dijo, mira, si tú quieres seguir jugando, estoy seguro que te van a llamar, otros equipos, ¿no? Eh, y te van a pagar bien, encima, ¿no? Y, creo que era lógico, porque, porque veían que todavía estaba jugando, a cierto nivel, creo que se equivocó, sí, definitivamente, aparte, en la U, probablemente hubiese querido jugar un año más, o por lo menos, lo que sí, lo que sí no me cuadra, nunca me va a cuadrar, es que no me avisaron antes, para poder disfrutar mis últimos días de jugador de fútbol, quiero decir, si me avisaban tres meses antes, seis meses antes, y decían, ¿sabes qué? A fin de año queremos que te retires, yo, lo asumía, tenía tiempo para pensar, pero disfrutaba mis últimos meses como futbolista, disfrutaba los últimos partidos como futbolista, nunca tuve eso, nunca pude disfrutar mis últimos partidos a nivel profesional, prácticamente, ¿no? ¿Tu sueño era retirarte en la U? Claro, mira Pedro, yo, yo dejé cristal, donde estaba todo cómodo, por venir a la U, en el 2009 para 2010 que campeonamos, tuve dos buenas ofertas, pero una fue muy buena, y sin embargo me quedé en la U, en 2011 me debían diez meses, al final, sin saber cuándo nos iban a pagar, y me quedé en la U con todos los problemas, entonces, ¿tú qué crees que hubiese querido hacer? Mi sueño era retirarme en la U, porque estaba sacrificando muchas cosas, pero sí, con la intención de poder retirarme ahí, si en mi mejor momento no me voy, claro, ¿no? Entonces, sí, claro, mi sueño era definitivamente retirármelo, nunca, nunca lo pude hacer, pero bueno. Y por qué, por qué, por qué embajador, por qué meterte otra vez, en un club que, más allá de que lo quieras, este, y que te haya dado momentos gratos, también te ha dado momentos complicados, complejos. Sí, mi esposa me dice lo mismo, ¿no? ¿Por qué tanto, ¿no? ¿Por qué tanto? Porque, como te dije, todo lo que hizo, como futbolista, y al final, y al final, de alguna manera, los que manejan el club no han sido agradecidos, es así, ¿no? son los que manejan el club, los que tal vez no lo manejan, o no lo han manejado bien. Pero la institución, sí me ha dado muchas alegrías, a mí me ha dado mucha satisfacción, a mí, yo, mi hijo, ha empezado a caminar en el Monumental, yo he crecido, yo he crecido, yo me acuerdo que con mi hermano, nos quedamos en pleno invierno, en Alemania, menos 10 grados, poniendo la antena para ver un partido de la U, ¿no? Yo, quiero ver a la U bien, cuando estaba en el 2007, claro, cuando me iba a ir a la U, eran ocho años que la U no ha campeonado, yo lo que quería era que la U campeone, y yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo? Para que la U mejore, bueno, jugando al fútbol, hoy día no puedo jugar al fútbol, pero puedo buscar la manera de ayudar al club, de otra forma, ¿no? Me preocupó mucho, a lo mejor me preocupó mucho cuando, o se inició, cuando escuché que el club se podía ir a liquidación, o mejor dicho, los viernes del club se podían ir a liquidación, entonces, ahí recién me empecé a empapar, empecé a armar el grupo, por esa preocupación, porque siempre he dicho, yo sé los que piensan que, que, quitarle Campomar, Monumental, o el Lolo a la U, es como cortarle un brazo, ¿no? Puede seguir existiendo, sí, pero es una pérdida, que tal vez se puede buscar otras formas, ¿no? Intentar buscar otras formas, para solucionar el problema de la U, sin tener que, sin que el club tenga una pérdida, y así empezamos con el embajador, ¿no? Y bueno, así, así como, como, dejé mucho dinero atrás, ¿no? Y, y me arriesgué, después de diez meses, sin que me pagaran, a quedarme en el club, de locura, haciendo el mismo loco, pues, ¿no? Así que, nadie entendió en ese momento, por qué me quedé en la U, teniendo buenas ofertas, teniendo muy buenas ofertas, y bueno, nadie entiende ahorita tampoco, ¿no? Pero yo sí te digo una cosa, por ejemplo, hay muchos hinchas, que quieren hacer algo, siempre, te recibo, correo, antes del embajador, recibía, muchos mensajes, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? La diferencia de ellos y yo, que yo tengo, de alguna manera, un alcance a la más, a una masa, y, y yo sí podía hacer algo más potente que ellos, como se está haciendo ahora, ¿no? Pero hay mucha gente que ha querido hacer, es más, los importantes de embajador, son esos hinchas que quieren hacer algo, pero no saben qué, no saben cómo, y bueno, y embajador es una opción, ¿no? Para hacer algo, pero soy uno de ellos. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo piensas así con embajador? La verdad es que es muy desgastante, ¿ya? Yo tengo, yo tengo dos empresas, que ya, pero sí me desgastan, tengo una academia, tengo una empresa de transporte que me desgastan, tengo mi familia, yo por embajador, bueno, ahorita, no, no he llegado a las metas de mi vida que quisiera, haber logrado, en esta etapa de mi vida, ¿no? Porque no avanzo como quisiera, ¿no? En ciertas cosas. Pero yo creo que el sacrificio lo vale, pero no voy a ser embajador 20 años, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo retos personales que también quiero, quiero, quiero lograr, pero embajador, bueno, yo creo que si no soy yo, va a seguir existiendo, si es que el hincha quiere, ¿no? Eso depende de los aportantes mismos, ellos son los que deciden al final, por eso cualquier tipo de decisión grande, los aportantes son los que, los que, que deciden al final, eh, qué pasa con, con, con embajador. Muchos piensan que, que yo soy dueño de embajador, muchos me tildan como el dueño de embajador, que yo soy francista, abogado, comunicador, marquetero, yo soy todo, ¿no? Y no es tanto así, es un grupo de hinchas que se ha, que ha conformado esta asociación, y así como, como se ha conformado, eh, son los aportantes mismos los que deciden, ¿no? Y qué es, qué pasa con, con embajador. Por ejemplo, eh, cuando se le pagó a Johan Fano, ¿no? Johan Fano, que era un montón más alto, lo que se hizo, eh, era, eh, mandar un mail para la votación, de saber si se le pagaba, a Fano, ¿no? Y creo que 95, 96 por ciento votaron por sí, ¿no? Eh, entonces, no es algo que yo decida simplemente, hay que hacer esto o aquello, ¿no? Eh, como digo, esto depende de los aportantes, cuánto tiempo quieran estar, pero sí estoy, sí, sí te digo algo, que yo tengo metas personales también, que quiero cumplir, y en algún momento, bueno, eh, quiero cumplirlas, pero vuelvo a decir, este yo, ¿no? Este es un proyecto de hinchas, y, y, y va a continuar mientras que los hinchas quieran. Y la, la, la última, eh, tú eres técnico, ¿no? ¿No te gustaría dirigir a la U en algún momento? Yo soy técnico, sí, pero, tuve malas experiencias como técnico, en un momento, no, no, creo que me gustaría ejercer profesionalmente, si tengo las academias, me gusta dirigir a chicos con talento, enseñarles, pero dudo mucho que sea para nivel profesional. Yo, yo, a ver, durante mi vida he hecho muchas cosas en realidad, ¿no? Y como te dije, yo estudié dos años psicología, lo dejé por seguir mi carrera de futbolista, eh, he estudiado para dirección técnica, hice una pasantía en Alemania también, he estudiado para administración deportiva, tengo un máster en gerencia deportiva, eh, hice una pasantía en Alemania también, en administración de deportes, eh, tengo un diplomado en dirección de empresas, porque bueno, también tengo mis empresas, entonces, eh, pero lo de dirección técnica, lo veo más por, no, no diría hobby, pero, pero algo no profesional, ¿no? No, donde tenga la responsabilidad tal vez de, de hacer puntos, ¿no? Eh, dudo mucho que pase, que pase eso. Digamos que con todo lo que has pasado en la UCI, si te fueras técnico de la UCI, irías ya a terapia segura. Yo creo que, el técnico, eh, tiene que llegar, bueno, un técnico dedicado al 100% a eso, que se dedique 20 horas, o, bueno, 18 horas a, al fútbol, ¿no? Eh, en, en el club. Eh, con cierta experiencia, tal vez, ¿no? Eh, pero, pero yo no creo que sea mi caso, ¿no? No, no está en mis, no está en mis objetivos de vida, eh, ser técnico de la UCI. Perfecto, Rainer, nuevamente, muchísimas gracias por tu generosidad, y, y, te voy a seguir molestando, porque siempre es bueno conversar, y, y aprender de lo que, de lo que nos cuentas, este, sobre todo si el tema es, algo que tanto nos apasiona, como universitario de deportes. Claro, cuando, cuando, cuando quieras, creo que, lauda mucho para hablar, sobre todo en este momento, hay muchos, hay muchas cosas que se pueden conversar, así que, así que, nada, cuando quieras, con gusto. Muchas gracias, Rainer. Gracias a ti, Pedro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Gracias.